Música Vamos amigos, vamos a carotear aquí con dos señores en un bote de estos como ven rústico Va a poner la vela y bueno pasar bueno hoy Vamos a ir a ver estrellas de mar Entonces pues allá les mostraremos cómo está la cosa, entonces nos vemos Miren el color tan hermoso del mar ¿Es tu hermano? Estamos con él Dice hola Y el hermano que está allá nos van a llevar a ver estrellas de mar Son dos hermanos, son pescadores cada día Y aquí estamos con ellos felices papá Bueno, como los contratamos caminando Aquí la forma de conseguir, hay jaladores Como podría decirle gente que trabaja con las personas que hacen los tours Entonces encontramos una persona que nos jaló y nos ofreció este tour que nos costó 16 dólares Pero fueron negociados Entonces ya saben, tienen que negociar Aunque aquí en África es duro negociar O sea casi no le bajan precio a las cosas, pero pues no Pero hoy este es como lo dicen, o sea no hay mucho turista Entonces la cosa es tan barata Ahorita es abril, entonces es buena época para venir Lo único problema es que llueve a veces un poquito Pero hoy sí, el día está peor Hermoso, mire Despejado Bueno, aquí estamos ya Nahuavagando, mire En un velero Un velero tipo Sanzibar ¿Cuál es el velero? ¿Vamos a ver algo chido? ¿Cuánto te quiero? Solamente... Bueno, nos estamos preparando para vendernos al agua Bueno, ya pereteamos Hay estrellas de mar bonitas Pero la verdad la velercibilidad está un poco regular Pero bueno, muy chévere Hablo un poco Missouri ¡Graci! No 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 Pero Gracias por ver el video.